Padre nuestro que estás en los cielos estamos muy agradecidos porque hoy podemos reunirnos como hermanos en tu casa y te queremos pedir que la presencia de tu Santo Espíritu con nosotros fortalezca hoy nuestra decisión de seguir a Cristo hasta que lo veamos cara a cara lo rogamos en su nombre, amén tomen asiento por favor voy a invitarles a abrir sus Biblias Efesios capítulo 6 y vamos a leer en el versículo 17 Efesios 6.17 dice y tomad el yelmo el casco dijo la versión del pastor que leyó la lectura bíblica y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios la palabra, la espada del Espíritu tengo en mis manos una espada ¿la conocen niños? puede estar muy bien para el rincón infantil una espada los sables de luz de Star Wars generalmente no he visto una película de Star Wars pero he leído pues leí de la espada para decirles hoy a los niños se usan tanto de manera defensiva como ofensiva y leí que un sable de luz puede atravesar virtualmente cualquier cosa desde enemigos hasta puertas anti-explosiones los yidai me dijeron que así se dice yidai los sables de luz los poderosos una espada que puede atravesar todo hasta la plataforma de la iglesia todo se fue pero saben esta es la espada del Espíritu y en la carta a los hebreos se dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón porque les quiero decir que los seres humanos pueden crear una espada que atraviese esta plataforma así de dura como está pero los seres humanos no pueden crear una espada que atraviese el corazón de los seres humanos no pueden se hacen esfuerzos para llamar la atención a la justicia social y ayudarnos unos a otros pero la única espada que puede tocar hasta lo profundo de nuestro corazón y atravesar nuestra alma es la palabra de Dios palabra de Jehová aparece más de cientos doscientos cincuenta veces en el Antiguo Testamento palabra de Dios aparece casi cincuenta veces en el Nuevo Testamento por cierto quieren leer las primeras palabras de Dios que están registradas en la Biblia yo le podría preguntar a algunos niños cuáles son las primeras palabras de Dios que están registradas en la Biblia Génesis 1-3 cuáles fueron las primeras palabras sea la luz que palabras sea la luz quieren ver las últimas palabras de Dios en la Biblia vamos a Apocalipsis capítulo 22 y versículo 20 ciertamente vengo en breve si queridos hermanos ya queremos que se cumpla esa promesa volverá la luz original a nuestra tierra sea la luz muy pronto cuando el regrese volverá esa luz inicial la palabra de Dios dice que la ciudad la nueva Jerusalén no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella dice que sus puertas nunca serán cerradas de día pues allí no habrá noche la luz la luz original la luz para la eternidad la palabra de Dios queridos padres queridos estudiantes nuestras palabras quiero decirles que nuestra vida está hecha de palabras hay dichos populares acerca de las palabras por ejemplo a palabras necias oídos sordos más vale una palabra a tiempo que cien a destiempo otro más a buen entendedor pocas palabras basta otro más las palabras se las lleva pero en realidad las palabras no se las lleva el viento cuánto quisiéramos que de verdad así fuera cuánto quisiera yo que alguna de mis palabras maldichas se las hubiera llevado el viento y nadie se acordara de ellas muchas veces quedan en nuestra mente y resuenan tan fuerte que ya no podemos oír otra cosa en otras ocasiones quisiéramos recogerlas porque ya sabemos que no se las llevó el viento ya sabemos que quedaron en la mente de los que nos oyeron vemos las heridas y consideramos de nuevo el impacto de nuestras palabras se ha escrito incluso en días pasados acerca del impacto de las palabras del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en sus discursos el impacto de sus palabras en el tiroteo de El Paso, Texas incluso se ha hecho un análisis detallado de las palabras que usa el presidente en sus discursos destacando la palabra invasión y su impacto en estos hechos utilizamos palabras para pedir para dar para exigir para acusar para perdonar para estudiar para pasar un examen para convencer para enamorar para reconocer para orar nuestras mentes nuestros pensamientos se alimentan de palabras el diccionario de la Real Academia Española da cuenta de 88 mil palabras pero hay muchas palabras más incluso los jóvenes inventan nuevas palabras en Twitter que solo admite hasta 280 caracteres en cada comunicado se lanzan ¿saben cuántos? 500 millones de tweets al día por cierto que la palabra tweet ya aparece en el diccionario de la Real Academia Española también tuitear yo tuiteo tú tuiteas él tuitea nosotros tuiteamos también aparece la palabra tuitero la mayoría la mayoría de los jóvenes de la generación Z se comunican con 300 palabras de las cuales 78 son groserías y usan 37 emoticones sería bueno saber cuántas palabras diferentes utiliza esta comunidad universitaria tal vez el doctor Harvey Alferez puede hacer un estudio en el instituto de ciencia de datos ya Harvey hizo una vez el análisis de las palabras en un escrito de nuestro personal docente hizo un análisis de todas las palabras el personal docente escribió una cuartilla aunque era un escrito más bien técnico técnico del trabajo docente se encontró que en todas las facultades y escuelas la palabra Dios estuvo entre las palabras más mencionadas de hecho en general la palabra Dios ocupó el cuarto lugar en número de frecuencias en un escrito técnico esto es muy bueno me escribió Harvey cuando me envió el reporte quiero compartir algunos proverbios de la Biblia acerca de las palabras dice proverbios 10 19 en las muchas palabras no falta pecado más el que refrena sus labios es prudente hay hombres dice proverbios 12 18 cuyas palabras son como golpes de espada que les parece andan con su lengua de este tamaño como golpes de espada más la lengua de los sabios es medicina dice proverbios 12 18 y hay otro que es muy conocido otro proverbio manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene y saben que la Biblia está hecha de palabras y constantemente hacen referencia a su origen la palabra de Dios como dije al principio palabra de Jehová palabra de Dios Jesús mismo reconoció la gran importancia de su palabra en su oración final registrada en San Juan 17 expresó como petición a su padre santificalos en tu verdad tu palabra es verdad quisiera que miráramos la importancia de la palabra de Dios sobre nuestras palabras en la carta de San Pablo a los Efesios hace unas semanas tuve desde aquí una reflexión acerca de esta carta a los Efesios escrita una iglesia muy amada por San Pablo da la impresión según muchos comentaristas de la Biblia que esta carta fue escrita a la iglesia de Éfeso pero con el propósito de que llegara a otras iglesias algo así como una carta circular para la comunidad cristiana de aquella época presenta así la importancia de pertenecer a una iglesia a un cuerpo de creyentes y con relación a la palabra las palabras en la carta de los Efesios dice que Dios operó en Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia y dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales y también pone delante de los esposos en su trato con su esposa el ejemplo de amor de Cristo por la iglesia es una carta a la iglesia una carta a la iglesia de todos los tiempos así que hoy la importancia de la palabra de Dios en el marco de la iglesia veamos primero la forma en que la palabra de Dios nos introduce al hermoso campo de la salvación abran sus Biblias en Efesios 1.13 la palabra de Dios en la iglesia dice Efesios 1.13 en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa por esta razón quiero invitarles a los momentos de reflexión y meditación la Universidad de Montemorelos quiero decirle a los padres que están aquí así como se ve de tranquilo el ambiente es realmente un escenario muy agitado desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche por eso quiero invitarles desde ahora a nuestros estudiantes a que establezcan como prioridad en sus horarios la devoción personal como prioridad primero eso y después cualquier otra cosa devoción personal el tema el tema del curso escolar 2019 2020 es guardados en tu palabra guardados en su palabra cada día la lectura de la Biblia la palabra de Dios luego en esta carta a los Efesios hay tres alertas con respecto de las palabras Efesios 4 29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca que alerta vean Efesios 5 4 ni palabras deshonestas ni necedades ni truanerías que no convienen vean 5 6 nadie os engañe con palabras vanas queridos jóvenes así como les he hablado de la devoción personal les hablo del cuidado que hay que tener especialmente en esta universidad donde se preparan para servirle a Dios hay que tener un gran cuidado de lo que escriben en Twitter en Facebook en Instagram o en cualquier otra red social mucho cuidado por eso están estas alertas la carta comienza diciendo que entramos al escenario de salvación por la palabra pero hay que tener cuidado con las palabras cuídense mucho de un mensaje en las redes sociales leanlo dos veces asegúrense que es palabra de vida para vida como dijo el pastor Andrade en la oración pastoral no solamente hay que orar que el predicador en el sábado en el púlpito predique palabras de vida para vida hay que orar para que los jóvenes en las redes sociales escriban palabras de vida para vida esa es la educación adventista esa es la educación de la Biblia entonces Efesios 5 26 San Pablo confirma el deseo de Cristo que su palabra santificara la iglesia vean 5 26 para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra y ahora veamos de nuevo Efesios 6 17 donde dice que es la espada del espíritu la palabra de Dios en la lucha del cristiano en la lucha del joven en la lucha del estudiante en la formación profesional les voy a leer unas declaraciones importantísimas del espíritu y profecía la Biblia escuchen contiene todos los principios que los hombres necesitan comprender a fin de prepararse para esta vida o para la venidera todos los principios están aquí México se está hablando de una cartilla moral hasta ahora se está hablando de una cartilla moral y nosotros tenemos la cartilla moral me preguntaron si íbamos a distribuir la cartilla moral y le dije que la distribuimos todos los sábados en la Biblia que más cartilla moral que la palabra de Dios otra cita como salvaguardia contra esta degeneración y como estímulo para el desarrollo nada puede igualar al estudio de la palabra de Dios y les voy a leer la última cita del espíritu y profecía como medio de educación intelectual la Biblia es más eficaz que cualquier otro libro o que todos los demás libros juntos que cartilla moral y por eso los jóvenes en esta institución cada semestre tienen una clase de Biblia cada semestre por la cartilla moral y entonces San Pablo cierra la carta a los efesios con el propósito fundamental de la palabra la capacidad de hablar cierra su carta con la importancia de tener un vocabulario saturado con las palabras que están contenidas en las escrituras lean efesios 6 19 por favor y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio que les parece usar las redes sociales para dar a conocer el misterio del evangelio que les parece que de este escenario en esta región citrícola salgan así como cohetes al cielo al al a la internet uno tras otro un mensaje tras otro con la palabra de Dios no sería un gran privilegio el fin primario de la educación adventista es que los jóvenes tengan un encuentro salvador con Jesucristo los fines secundarios tienen que ver con la adquisición de competencias profesionales en el marco de la edificación del carácter y el desarrollo de una mente como la de Cristo y el fin último es que su vida tenga sentido en el cumplimiento de la misión evangelística de Cristo ser misioneros como la primera generación de medicina ser misioneros a donde quiera que vayan estoy seguro que ellos lo son en donde quiera que están a donde quiera que trabajen y abran su boca como escribió San Pablo guardados en su palabra es el tema de este curso escolar y quiero leerles lo que la junta escolar de la primera escuela adventista que se fundó en 1872 lo que la junta escolar dijo acerca de esa escuela había muchos lugares dijeron a los que los estudiantes podían ir para obtener educación en otros idiomas gramática retórica lógica historia filosofía y ciencias en general lo que propusieron era una escuela que mantuviera en alto los principios de la verdad bíblica como la enseñan como la creen los adventistas era el propósito de la escuela guardados en su palabra estamos en una verdadera Star Wars pero no es ficción no es ficción queridos jóvenes esta la guerra de Star Wars en la que estamos nosotros no es ficción es una realidad y voy a terminar leyéndoles las últimas palabras de la Biblia para que vean la importancia que tiene la palabra de Dios en esta guerra las últimas palabras Apocalipsis 22.6 y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas vean 22.7 bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro vean 22.9 pero el me dijo mira no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro adora a Dios vean el 10 y me dijo no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca vean el 22.18 yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiera estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y el 19 y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida es una guerra en las palabras por eso la importancia de ser fieles a las palabras de este libro santo es la palabra de Dios 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 Gracias.